Música Darles las gracias a la alcaldesa, a Fátima Leme, también a todo su equipo, a toda la nueva corporación por esta reunión de trabajo tan importante para el Cabildo Insular de Tenerife. Como se ha dicho, el municipio de Arona tiene más de 110.000 habitantes y si hablamos de visitantes, estamos hablando de prácticamente otros 100.000 adicionales al mes, con lo cual hay que darle servicios, hay que darle atención y sobre todo algo que destacaba la alcaldesa. El sur de Tenerife se siente históricamente abandonado y queremos reparar esa sensación y por eso la importancia de que el Cabildo Insular de Tenerife hoy venga al sur de Tenerife, empezando por este municipio, por Arona, para adquirir compromisos concretos y reuniones de trabajo de las que van a salir proyectos muy concretos. Uno que me gustaría mencionar, porque es sin lugar a dudas uno de los grandes y graves problemas de la isla de Tenerife y que el Cabildo Insular de Tenerife no ha querido mirar a otro lado, sino abordarlo con todos los ámbitos y todas las aristas y todas las perspectivas que puede tener, es el problema de la movilidad. Con ese problema de la movilidad, nosotros ya con Arona hemos adquirido un compromiso que nos pasa solo por palabras y también por hechos, como es la adjudicación del proyecto del soterramiento de la avenida de Chayofita. Este es un proyecto que llevará una inversión aparejada de 90 millones de euros en el que el Cabildo Insular de Tenerife, nada más llegar, nos pusimos manos a la obra y ya está en redacción tanto el intercambiador como el soterramiento de la avenida de Chayofita. También lo que va a suponer las actuaciones en la carretera 655, que para que nos entendamos todos, es el acceso desde los cristianos. También ahí vamos a trabajar de la mano del Ayuntamiento de Arona con sus concejales. Hoy hemos tenido esa reunión de trabajo y hemos identificado proyectos concretos que ya están en los presupuestos del 2024 del Cabildo Insular de Tenerife y que se tienen que desarrollar en Arona. Estamos ante una reunión importante, muy importante para el Cabildo. Estamos hablando de la inauguración de una nueva etapa de colaboración estrecha, como ha dicho la alcaldesa, entre el que es el tercer ayuntamiento en población y en presupuesto de la isla de Tenerife. Pero a su vez es también el tercer municipio de Canarias en número de camas turísticas. Estamos hablando de que no se puede concebir una estrategia turística de Tenerife sin contar con Arona y sin que Arona sea especialmente protagonista de ella. Cuando además hablamos desde el Cabildo Insular de la consecución de un destino turístico de calidad, eso pasa por recuperar también determinadas zonas del municipio de Arona. Zonas que por su trayectoria turística han sido objeto de mayor desgaste, de mayor obsolescencia y que vamos a ir de la mano del Ayuntamiento para de forma decidida y lo más rápido posible contribuir a hacerlas de nuevo atractivas. Con inversión pública, con estrategia para impulsar también inversiones para que sea un destino turístico ambicioso y que también pueda contribuir a la riqueza del conjunto de la isla. Son muchos años, décadas, siendo un motor turístico, aportando puestos de trabajo, aportando riqueza y por tanto ahora toca ser correspondido. Pero no se queda solamente en el ámbito turístico. En torno al turismo se desarrollan también actividades que tienen que ver con la promoción cultural, con la promoción deportiva, con mejorar también la vivienda para que haya trabajadores que se puedan acercar a cubrir las necesidades de las empresas que operan en este ámbito. También ahí vamos a colaborar a través de las diferentes áreas del Cabildo y por tanto hoy hemos ofrecido esa plena colaboración, aparte que avanzar ya proyectos, instituciones singulares que se encuentran recogidas en el proyecto de presupuesto que ya el Cabildo va a tener en vigor a partir del 1 de enero y que por tanto estarán en disposición de ser puestas al servicio del interés general de Arona y por tanto del interés general de Tenerife. Estamos hoy recibiendo esta visita histórica, institucional de la Presidencia, Vicepresidencia y también los consejeros porque es fundamental para el desarrollo y lo que queremos conseguir para Arona, el apoyo que necesitamos desde el Cabildo Insular y no solo para Arona sino para toda la comarca, por lo tanto hoy es un día importantísimo para definir esos objetivos que tenemos y la verdad que estamos totalmente satisfechos y confiando plenamente en trabajar de la mano junto al Cabildo Insular. Otro de los ámbitos de actuación muy importante tiene que ver con la seguridad y en el ámbito de la seguridad nosotros desde el Cabildo Insular de Tenerife hemos impulsado y vamos a impulsar que el centro de la estación de bomberos para toda esta comarca esté aquí en Arona, hemos identificado un terreno de forma provisional en el que vamos a desplazar parte de la plantilla e incluso incrementar la plantilla pero también ya una parte que sea una zona que ya sea la estable para que se establezcan los bomberos. Pero aquí hay que decir que el Cabildo Insular de Tenerife tomando también la reclamación y la demanda del Ayuntamiento de Arona vamos a ser la voz que reivindique mayores capacidades en materia de seguridad y especialmente al gobierno de España. Arona no puede ser que tenga tan solo podamos tener una patrulla de la Guardia Civil para toda la comarca. Esta es una reivindicación que el Cabildo de Tenerife hacemos nuestra para trasladarle las necesidades no solamente de incrementar las plantillas de la policía local, no solamente para que haya más policía autonómica destacada también en el sur de Tenerife, sino que el gobierno de España a través de la delegación del gobierno pueda tener el número de policías tanto nacionales como Guardia Civil como necesita la isla de Tenerife y especialmente, especialmente el sur de Tenerife. Por lo tanto, va a ser una reivindicación que vamos a ejercer con muchísima firmeza desde el Cabildo Insular de Tenerife porque no solamente nos dedicamos a impulsar aquellos proyectos importantísimos que tenemos desde el Cabildo Insular de Tenerife, como me gustaría mencionar también la atención a las personas mayores y es el Centro Sociosanitario del Mojón. Como ustedes saben, ya la alcaldesa y la consejera del área Agueda Fumero que además desde Arona pudieron visitar la zona, es un compromiso que se había adquirido. Cuando llegamos pensábamos que teníamos ese proyecto, que el Cabildo contaba con el proyecto, no lo tiene, no importa, nosotros no miramos para detrás, no hacemos reproche, lo que sí nos hemos puesto son los presupuestos para la redacción de ese proyecto del Mojón y que por lo tanto va a ir de la mano la redacción de la mano también con lo que tenga que decir y colaborar el propio Ayuntamiento de Arona. Y como han visto, ha sido una reunión con muchísimos temas, de muchísima intensidad, pero creo que hay que destacar especialmente el que ha puesto sobre la mesa el Vicepresidente y es la regeneración de áreas turísticas obsoletas que se han ido degradando y a las que tenemos que darle respuesta y ya hay proyectos importantes avanzados, no solamente en la playa de los Tarajales, también las vistas, también el paseo de la costa, las intervenciones que podamos hacer en el palmar, en las galletas y que podamos poder visitar de primera mano hoy. Y bueno, este era el compromiso que había adquirido la nueva corporación insular y era estar al lado de los alcaldes, los problemas de los ciudadanos, los problemas de los municipios, dando respuestas desde el ámbito insular y en la máxima coordinación y colaboración con los ayuntamientos y con sus alcaldes, alcaldesas y sus corporaciones. Y por cierto, quiero destacar, insistir, felicitar, ya lo hice en la reunión, la estabilidad política que estos tres grupos políticos están dando a este municipio que tanto necesitaba para impulsar económica y socialmente el municipio de Arona. Tenemos que agradecer a toda la corporación que con muchísimas dificultades, como llegaron cuando heredaron un ayuntamiento completamente desmantelado, sin personal, sin dirección política, han podido no solamente impulsarlo, sino que en apenas cinco meses han conseguido sacar adelante un presupuesto y eso es una máxima expresión de estabilidad política y de impulso económico y determinado al municipio de Arona. Así que enhorabuena a los tres grupos políticos y enhorabuena a la alcaldesa también por liderar esta expresión de estabilidad que tanto necesitaban los aroneros y anorena.